Ministra Silvia Costahín, yo quiero que usted se refiera a lo que dijeron, pero le voy a pedir un favor. Dígame, ¿qué tiene usted pensado para traer el Internet al Baupés? Presidente, siguiendo sus instrucciones, ya hemos empezado. Tengo algo en el corto plazo, presidente, y algo en un poco más en el mediano plazo. Presidente, nosotros recibimos un programa que tenía un plan de conectar a varias municipalidades del Baupés en el 2015, que estaba quieto, estaba parado, como muchos de los habitantes aquí saben, y nosotros llevamos ya varios meses sentados con los operadores, y les puedo confirmar, presidente, que tendremos dos puntos Wi-Fi aquí en MeToo. El alcalde nos tiene que ayudar en encontrar el lugar específico para lograr localizarlo, y eso estará hecho antes del final de julio, presidente. Así que, alcalde, llegaré acá a iniciarlos con usted, no únicamente los tres puntos digitales, sino las instituciones públicas, 20 instituciones públicas aquí, presidente, y muy importante porque usted nos ha dado una instrucción de continuidad. La conectividad de las 20 instituciones públicas es por cinco años, presidente, y la conectividad de los tres puntos digitales, las dos zonas Wi-Fi, son por ocho años, presidente, de forma tal que no vamos a dejarle problemas a nuestros siguientes, a quienes nos siguen, y la comunidad podrá contar con esa conectividad aquí a partir de finales de julio. Entonces, aquí nos veremos, alcalde, gobernador, para asegurarnos que todo esto esté hecho dentro de los términos que están fijados. Ahora, presidente, no únicamente estamos en Mitú, es importante, y yo creo que ya varios lo han visto, que en el municipio de Carurú, presidente, cuenta ya desde el pasado primero de diciembre con la vez de alta velocidad, que quiere decir ya tenemos un punto y una zona que están habilitadas durante ocho años nuevamente, presidente, y cuatro instituciones públicas conectadas durante cinco años, presidente. Así que venimos con acciones concretas, unas ya empezadas, otras ya anunciadas, y estamos trabajando en ellas, trabajaremos muy de la mano con el alcalde para asegurar que estén adecuadas los lugares físicos donde se pondrán estos puntos, pero como le digo, dos puntos, uno en cada uno de los dos parques. Así que en eso, presidente, sí quisiera pedir que el video del alcalde Tecarurú, el alcalde José Antonio Fandiño, si lo pudiéramos compartir, para ver exactamente cómo está impactando sus políticas a nivel regional, presidente. Quiero pues a través de este medio, o aprovechar más bien esta oportunidad, para darle las gracias al gobierno nacional, a través del Ministerio de las TIC, pues pudimos, podemos hoy gozar de un vive digital que nos trae muchas oportunidades para conectarnos con el mundo. Es tanto así que se ve hoy las instalaciones con concurrencia de muchos estudiantes para hacer sus tareas, para investigar, de muchos jóvenes que salieron del bachillerato y que están aprovechando estos medios para cursar sus carreras técnicas o tecnológicas. Y al igual que algunos profesores también que hacen allí su especialización o mejoran su formación académica. Entonces es una gran oportunidad, un apoyo muy importante para el desarrollo del municipio y sobre todo para nuestra gente. Muchas gracias por esta oportunidad que tenemos que ustedes nos han brindado. Y ahora se la doy, pero vamos a escuchar a los compañeros con el orden que llevamos. Sígueme. Entonces, presidente, esto es Conectividad Matcha, siguiendo sus instrucciones. Claramente, presidente, su instrucción más clara es quiero ver a todo Colombia y todo Colombia conectado. Volvemos, hemos trabajado con los tres representantes que están acá muy activamente en el Congreso para lograr pasar la ley de modernización que nos va a permitir, presidente, conectar a muchos más colombianos de manera permanente que lo que nos permite el marco legal que tenemos hoy. Seguimos, empezamos esta semana nuevamente en el Congreso, presidente, con toda la dedicación para sacar el proyecto de ley lo más rápidamente posible y continuar conectando a los colombianos de manera permanente. Ahora, presidente, con respecto a las emisoras comunitarias, lo hemos anunciado en el pasado, en este momento hay cuatro emisoras en el departamento. Tenemos una emisora comercial, una comunitaria y dos de interés público. Como hemos dicho en el pasado, presidente, hace más de 11 años que no se asignan emisoras comunitarias en el país y usted, presidente, iniciará la asignación de las emisoras comunitarias en el segundo semestre de este año. Así que invito a todos los interesados en las emisoras comunitarias, estaremos abriendo una convocatoria pública abierta, como siempre, presidente, en el segundo semestre de este año. Ahora, presidente, con respecto a TDT, le quiero comentar, presidente, y yo creo que ya muchos de los habitantes lo han escuchado. Ya tenemos la estación Mitú de TDT. Explíquenos qué es TDT, querida ministra, para las personas que nos acompañan acá. Claro que sí, presidente. Es la televisión digital terrestre. Esta televisión permite acceso a los siguientes canales, a Señal Colombia, Señal Institucional y Canal 1. De hecho, hoy tuvimos la oportunidad de dar una vuelta y vimos la televisión conectada funcionando. En este momento, adicionalmente, va a dar acceso a dos estaciones de radio, Radiónica y Radio Nacional de Colombia. Estamos en pruebas en este momento, pruebas de calidad y ajuste, pero tendremos el 15 de abril, presidente, ya esta estación de TDT, aquí en Mitú, funcionando totalmente ya conectada y con pruebas terminadas. Muchos de los habitantes que están acá ya están recibiendo el servicio y estamos terminando, presidente, como le digo, de hacer las pruebas técnicas para tener conectividad plena. Quiero también compartir con usted, presidente, y aquí le quiero pedir un apoyo al gobernador, y usted nos ha dado una instrucción que comencemos con los niños para aprender a programar. Vamos a invitar a cinco de los estudiantes, de las profesores, aquí del departamento, gobernador, le agradezco si nos puede designar esos cinco profesores. Esto es un programa que hacemos con el Ministerio de Educación. Y la idea, presidente, es que estos cinco profesores lleguen a 60 estudiantes. Nuestro objetivo es beneficiar a más de 300 niños y niñas en el departamento antes de finalizar este año. Entonces, seguiremos trabajando con el gobernador con el fin de tener la lista de los profesores que estarán, pero esto es, presidente, conectando en las regiones, trayendo la transformación digital a todas las regiones del país. Y finalmente, presidente, ha habido una inquietud con respecto a cómo hace la gente para poder expresar sus inquietudes cuando las cosas no están funcionando. Quiero anunciarle, presidente, que tendremos un enlace del Ministerio de las TIC viviendo aquí en Mitú. Será una persona a la cual se puede acudir, tanto el alcalde, el gobernador o cualquiera de los usuarios, para darnos cualquier tipo de dificultad que se puede estar teniendo adicionalmente a través de la página, perdón, del correo electrónico infraestructura arroba mintic.gov.co. Y quiero recordar que hay dos teléfonos gratuitos a donde también se puede comunicar la población. Con respecto a los kioscos digitales, se pueden reportar las fallas al 018910911 y con respecto a la conectividad de alta velocidad, las fallas se pueden reportar al 01891919197. Pero reitero, presidente, estaremos aquí presentes, permanentemente de Mitú, recibiendo tanto las preocupaciones como todas las nuevas ideas para poder avanzar mucho más rápidamente, presidente. Gracias.